Me pidieron un bolero, lo voy a cantar Aturdido y abrumado por la angustia de los celos Se ve triste en la cantina a un borracho ya sin ser Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Con un loco atormentado por la ingrata que se fue Siempre llega acompañado del mejor amigo Fue la conseja y le dice, ya está bueno de mi amor Nada remedias con llanto, nada remedias contigo Además yo la recuerdo mucho más de mi corazón Una noche como un loco, mordió la copa de vino Hizo un cortante filo que su boca destrozó Y la sangre que brotaba, conjuntóse con el vino Y en la cantina ese grito, a como se estremeció Con el vino de esta copa no, no se amuren que es que quiero Borrar la huella de un beso traicionero que me dio Saludos Mozo Sírvame en la copa rota, sírvame en la celestorosa Esta piel me dio un beso Ay mozo Sírvame en la copa rota, quiero sentar gota a gota El veneno de su amor Una noche como un loco, mordió la copa de vino Y su cortante filo que su boca destrozó Y la sangre que brotaba, conjuntóse con el vino Y en la cantina ese grito, a como se estremeció No se apure compañero Y me destrozó la boca Con el filo de esta copa no, no se apure Que es que quiero Borrar la huella de un beso traicionero que me dio Ay mozo Ay mozo Sírvame en la copa rota, quiero sentar gota a gota El veneno De su amor Sírvame en la copa